Marca registrada, esto se inició, Lo Lindo se inició como una promoción de una radio, empezamos en el año 78 con una nueva radio que se llamaba Radio Mundo, yo venía de hacer un programa que se llamaba Old Hits de música vieja, y que bueno, un día decidimos para promover la radio, para hacer cosas distintas, vamos a hacer una fiesta de programa Old Hits, y en un principio era la fiesta de programa Old Hits, después le pusimos un nombre que se llamó La Noche de la Nostalgia, y hicimos la primera el 24 de agosto de 1978, hace 43 años, y como todas las cosas, digo bueno, tiene sus cosas que se hacen por gusto o bien, y hay cosas que son casualidades, lo bien es que es una fiesta que se hizo para promover una radio, o sea que yo no encuentro nada mal que se haga fiesta para ganar dinero, y la verdad que no tengo ningún problema con eso, pero sí cuando una fiesta se hace con el poco puesto en que sea la mejor fiesta, la más divertida porque eso iba a redundar en un éxito para la radio, y así lo hicimos y fue un gran éxito realmente, más de 1200 personas, llenamos un boliche que se llamaba Contome en el Tago de Carrasco, y ahí fue la primera noche de la Nostalgia, como casualidades y cosas que hicimos, la cuidábamos, no la hicimos al mes siguiente porque fue un éxito, una fiesta de música vieja pierde la gracia si se hace muy a menudo, entonces esperamos al año siguiente y por qué esperamos y por qué la fecha, porque no nos alquilaban un boliche ni un viernes en un sábado, tenemos que apostar una víspera de feriado, y la suerte tuvimos de elegir el 24 de agosto de casualidad, una víspera de feriado como cualquier otra podría haber sido, pero es de las fiestas inamovibles, y hoy quién puede decir que cuando le hablan de música del 24 de agosto, está relacionado íntimamente a la Nostalgia para siempre.